Macron llega a la Polinesia francesa acogido entre una calurosa bienvenida y reclamos de perdón sobre los ensayos nucleares. Tras su paso por Tokio, donde asistió a la apertura de los Juegos Olímpicos, el presidente francés llegó a Tahití en el marco de una gira por el Pacífico con el fin de reforzar vínculos con las antiguas colonias francesas en esta región. Emmanuel Macron fue recibido con rituales polinesios, collares de flores y un recital tradicional. Aprovechando el contexto sanitario actual, el mandatario exhortó a los polinesios a vacunarse de la COVID-19 que ha provocado 145 muertos en la antigua colonia francesa. La visita se produce en un contexto de manifestaciones contra los cerca de 200 ensayos nucleares que Francia realizó entre 1966 y 1996. Durante tres décadas, los habitantes de la Polinesia francesa estuvieron expuestos a altos niveles de radioactividad. Es el primer desplazamiento del presidente francés a la región desde el inicio de la pandemia.